Entonces, esta es la actividad número dos, es una actividad en inglés. Entonces dice, topic o tema, interculturalidad. Subtopic, Mary and her friends, María y sus amigos. El subtema es María y sus amigos. Entonces, do you have friends, tienes amigos? Esos son los temas que vamos a ver. Do you like your friends, te gustan tus amigos? Entonces, read the passage, lee el fragmento. Entonces se llama, I love my friends. Yo quiero a mis amigos. Entonces dice, hi, my name is Mary. Today I go to study with my friends in the school. My friends usually learn with me. Juan is a good friend. My friend, he is from Argentina. Karen is tall. She works very hard in the school. Andres likes to read books in the class. He is from Chile. My best friend is Carlos. He always wears a turban. He does his homework very well. So, we like to play and have a good time together, talking about our countries. Entonces, voy a leer una vez más y luego vamos a leer la traducción. Entonces dice, hi, my name is Mary. Today I go to study with my friends in the school. My friends usually learn with me. Juan is a good friend. He is from Argentina. Karen is tall. She works very hard in the school. Andres likes to read books in the class. He is from Chile. My best friend is Carlos. He always wears a turban. He does his homework very well. We like to play and have a good time together, talking about our countries. Entonces dicen que, hola, me llamo Mary. Hoy voy a estudiar con mis amigos en la escuela. Mis amigos suelen aprender conmigo. Juan is a good friend. He is from Argentina. Karen is tall. She works very hard in the school. Andres likes to read books in the class. He is from Chile. My best friend is Carlos. Él siempre usa un turbante. Él siempre hace su tarea muy bien. A nosotros nos gusta jugar y pasamos un buen rato juntos hablando de nuestros países. Entonces dice la actividad. Read again and circle the correct answer. Read again and circle the correct answer. Lea nuevamente y encierre en un círculo la respuesta correcta. Entonces dice, Juan is from, entonces vamos a ver acá en el texto, ¿De dónde es Juan? Entonces dice, Juan is a good friend. He is from Argentina. Él es de Argentina. Juan es de Argentina. Entonces aquí vamos a señalar la primera opción de Argentina. Y luego dice, Andres likes to read. Entonces está preguntando, Andres, ¿qué le gusta leer? ¿Magazines, revistas o libros? Lo vamos a ver en el texto. Y dice, este, vamos a buscar dónde dice lo de Andres. Andres likes to read books in the class. Entonces dice, Andres le gusta leer libros de la clase. Entonces vamos a señalar esta segunda opción de libros. Porque dice que Andres le gusta leer libros. La tercera actividad dice, circle the countries that you find in the paragraph. Encierra los países que encontraste en el párrafo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice Argentina. Es un país, ¿no? Argentina. Vamos a señalar ese. Este vamos a señalar también Chile. Otro país que está en el texto. Y entonces tienen que hacer eso. Tienen que señalar los países que encuentren en el texto, ¿no? Luego dice, Draw an activity you can do with people from different countries. Dibuja la actividad que podrías hacer con personas de otros países. Entonces en su cuaderno o en una hoja aparte, este tiene que dibujar cualquier tipo de actividad que ustedes crean, ustedes inventen una actividad que se puede hacer con personas de diferentes países. Entonces, tomando en cuenta la interculturalidad, ¿no? La diferente diversidad de culturas que existirían en diferentes países. Entonces, después de haber hecho eso, dice. Read about interculturality and find words that describe different cultures. Entonces dice, lee acerca de interculturalidad y encuentra palabras que describen diferentes culturas. Vamos a leer. En nuestros escuelos, encontramos familias que dress, eat, think, o pray en la manera que no 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 no. En los niños y niños con su curiosidad, con su curiosidad, ask quiénes son, quiénes son, quiénes son, quiénes son, y quiénes son, y quiénes son, y quiénes son. En muchos casos, pueden la que se le rara a los que son diferentes, and in those worst scenarios, they may isolate or discriminate against students who come from different backgrounds, cultures, or religions. Teachers and parents face these situations more and more frequently, and they must be ready to provide answers and take actions to address these challenging situations. Entonces, vamos a ir traduciendo parte por parte, ¿no? Entonces dice, In our schools, we encounter families who dress, eat, think, or pray in a way we aren't used to. Entonces dice que en nuestras escuelas a veces encontramos familias que se visten, comen, piensan, o rezan de manera diferente a la de nosotros, que no estamos acostumbrados, ¿no? Luego dice, Children and teenagers, with their innate curiosity, ask who they are, why they act like that, and why these differences exist. Entonces dice que los niños y los adolescentes, con su curiosidad innata, siempre preguntan quiénes son, por qué actúan así, y por qué existen esas diferencias. Sin embargo, aquí dice, In many cases, they may laugh at those who are different, and in the worst case scenario, they may isolate or discriminate against students who come from different backgrounds, cultures, or religions. Entonces dice que, sin embargo, a veces hay casos, en varios casos, que se pueden burlar de estas personas que son diferentes. Y en el peor de los casos, los pueden aislar o discriminar porque vienen de diferentes culturas o religiones, ¿no? Entonces aquí dice, Teachers and parents face these situations more and more frequently, and they must be ready to provide answers and take actions to address these challenging situations. Entonces dice que los profesores y los padres tienen que afrontar estas situaciones muy frecuentemente. Y deben estar listos para proveer ayuda, acciones, soluciones, y respuestas a los problemas, a estos desafíos que pueden ocurrir, ¿no? Entonces decía, Find words that describe different cultures. Entonces hay que encontrar las palabras que describen diferentes culturas. Entonces, por ejemplo, Aquí podemos ver que dice Dress, eat, think, or pray. Todas estas son palabras que demuestran diversidad, ¿no? Porque en cada cultura se pueden vestir de diferente manera, pueden comer de diferente manera, sus pensamientos, sus valores, ideologías son diferentes, y de igual manera su religión, ¿no? Entonces también rezan de diferente manera. Este, también otro ejemplo puede ser Esto de aquí Dice cultures or religions Culturas o religiones también Este, describe diferentes culturas, ¿no? Como dije antes la Como dije antes la religión también cambia entre culturas. Y bueno, ustedes ahora tienen que también buscar Otras palabras que crean Que son Que son Que describan diferentes culturas, ¿no? Entonces después de haber hecho eso Vamos a seguir abajo Y aquí podemos poner Este, palabras que Que describan las Las diferentes culturas De base a las A las imágenes Que ven aquí Y al final vamos a hacer Una pequeña auto evaluación En esta sección de aquí Y vamos a hacer un pequeño Un pequeño diario, ¿no? Entonces dice Human beings are different from one another And we also belong to different cultures Human beings are different from one another And we also belong to different cultures Los seres humanos somos diferentes unos de otros Y también pertenecemos a culturas diferentes Entonces hay que poner aquí Yes, si es que aplica O no, si es que no aplica, ¿no? Entonces Are the members of your family Different from one another? Somos diferentes cada uno de los miembros de mi familia Entonces si en su familia Tienen miembros que sean diferentes A través de diferentes culturas Este, se puede poner sí O no ¿No? En cada caso, ¿no? Are we similar also? También somos iguales Entonces si es que aplica Ponen aquí un check O si es que no aplica No Aquí dice I love my family Yo amo a mi familia Si es que aplica Me imagino que sí Ponen un check aquí O si no Ponen un check acá Y finalmente Vamos a hacer el diario de la semana En inglés Entonces dice Do you like to talk about other countries? ¿A ustedes les gusta hablar de otros países? Entonces Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces En el caso de que su respuesta sea sí Digamos que a ustedes sí les gusta hablar de otros países Podrían poner Yes I do like to talk about other countries ¿No? Ahora En caso de que no les gusta hablar de otros países Pueden poner no I do not like to talk about other countries ¿No? Entonces para la primera Entonces luego dice Do you respect people from other countries? ¿Ustedes respetan a las personas de otros países? Entonces en caso que sí Espero que esa sea la respuesta Pueden poner yes I do respect people from other countries Ahora en caso que sea no Espero que esa no sea la respuesta Deben poner no I do not respect people from other countries ¿No? Entonces estos son ejemplos para que Para que puedan saber cómo escribir las respuestas Pero si quieren ustedes también pueden usar sus diccionarios Y hacer sus propias respuestas La última pregunta What do you think about this task? ¿Qué piensa de la tarea realizada? Entonces ahí sí Es en base a cada uno Pero les doy un ejemplo Puede ser que ponga I really liked Entonces vamos a poner primero en español Digamos que a ustedes les gustó la actividad Entonces Me gustó Bastante La actividad Porque pude aprender De diferentes Culturas Ahora La traducción sería I really liked This activity Me gustó mucho la actividad Because Porque I Could Learn Or because I learned About Different Different Cultures ¿No? Entonces I really liked I really liked This activity Because I learned About Different Cultures Porque pude aprender Diferentes Culturas Entonces bueno Con esto acabamos La actividad En inglés Gracias Gracias